¡No! ¿No quieres? ¿No quieres? ¡No! ¡Amor! ¿Tu marido? ¿Lo que estás de viaje? ¡Mi marido! ¡Mi marido! ¡No! Tienes que irte ¡Tienes que irte! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Está por la ventana! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No quiere! ¡No puede ser! ¡No es otro diálogo! ¡Apúrate! ¡Oye! ¡Mejor me presenta a mi amigo! ¡No! ¡No! ¡Apúrate! 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 ¡Una más de los Borgias! ¡Tomas! Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Estoy buscando una piscinita por acá para extraerle nueva ropa de... ¿Cómo se va? Aló, señor Martínez, ¿cómo le va? Le habla José Ignacio Almazán, de Inversiones Seminario. Sí, ¿qué tal? Lo llamaba para saber si se animó finalmente a entrar a la bolsa. Como le dije, sí. Yo tengo una cartera de clientes de primera. Muevo paquetes de acciones de alta rentabilidad y bajo riesgo. Revisó los links que le envié. Sí, claro. No se preocupe. Yo le envío los cuadros con las proyecciones otra vez. ¿Prefiere que se lo envíe a su WhatsApp o a su correo? No tiene WhatsApp. Claro. Deme un segundo, por favor. Aló, señora Castillo. ¿Cómo le va? Sí. No, 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 no. No vaya a vender minera a Santa Virginia. No, no, no. Mire, sí, yo sé que ha bajado, pero mañana va a subir debido a la crisis coreana. Si confíenme, yo se lo garantizo. Hola, José Luciano. Hola. Cóganme un caramelito, por favor. Perdón, no tengo manos ni siquiera para llegar a mis bolsillos. Ven acá, niño malcriado. Hola. Hola, joven. Hoy día van a tener un banquete que probablemente les dure hasta mañana. Los sándwiches están buenazos, les van a encantar, lo juro. Gracias, joven. Que Dios lo bendiga. Gracias a ustedes. Tú me haces falta. Yo sigo amándote, sigo pensando en ti. ¿Y a ti qué te pasó? No me digas. Otro marido te encontró de sorpresa y tuviste que salir corriendo, ¿verdad? Oye, Aurelio, un día te van a agarrar a balazos. ¿Qué pasa, Nachito? ¿Estás celoso porque tú no levantas ni el polvo? Por favor. Oye, ¿y a ti? ¿Qué te pasó? ¿Esa cara? Elisa no me contesta. La he llamado cinco veces. Cinco veces y no me contesta. No entiendo, ¿se han caído las líneas o qué? Lo que se cayó fue tu dignidad. Mi dignidad. ¿Te has visto? ¿A ti qué te pasó? Me robaron. Oye, ¿y entregaste los sándwiches de pavo? A mí también me robaron. Ah, ¿qué te van a robar? ¿Quién te robó? ¿El terror de los sándwiches de pavo de Piura? No, ya sé. Pasó un pobre y se lo viste todo otra vez. ¿De nuevo? ¿Qué pasa ahora si mi ratero era pobre? Y tenía necesidad. ¿Ah? Y tenía hambre. ¿Qué te digo, San Francisco? ¿Qué pasa si nosotros también tenemos un sándwich? Nosotros tenemos la necesidad. Era parte del catering. Tenía que abogarlo. Anda, piensa. Anda, piensa. Basta. Ya, ya. ¿Qué cariño te amo? ¿Qué eres? No, no entiendo. No, no. No entiendo. No entiendo. José Aurelio, ¿qué haces en calzucillo afuera de la casa? Dice que lo asaltaron otra vez. Mamá, no sabes. No sabes lo que me pasó. ¿Tú te acuerdas que yo tenía que hacer la diligencia del tío Memo? Yo fui. Y cuando me estaba regresando, tres gorilas así de dos metros me asaltaron. Y me querían quitar hasta el bóxer, mamá. Pero ahí sí me puse brava. Le dije, no, el bóxer no. Mamá, no te pongas brava. Pese agradecer que el más guapo de tus hijos está vivo. A mí también me asaltaron, madre. También. Sí, dos gorilas grandes de dos metros. Yo no supe qué hacer. No, no puedo creerlo. A los dos nos asaltaron. La misma persona. Mira, qué casualidad. Oye, ¿ustedes creen que yo soy sonza? A los tres los he parido, así que a mí no me van a estar engañando, pues. Subieron mis opciones en Cemento Luna. He ganado mil soles. Siempre tan superficial. Tú solo pensando en el dinero, ¿no? Y tú regalándolo. Yo te he dicho que eres mi rano favorito, ¿no? O sea, a ver, a ver, a la casa de medios grandulones y parecen unos bebotes. Ya, por favor. Te amo, mamá. Yo también te amo. Pero anda, vístete. No puedes estar aquí todo. ¡Ah, mamá, se hace calor! ¡Calato! ¡Ah!